Bueno, recién cuando me tocó jurar, lo hice también por un compañero. Por un compañero del espacio político que se llama Leonel Acuña. Un compañero que lamentablemente, frente a esta pandemia, lo perdimos. Pero el Leo sintetiza la palabra, el nombre de Leo sintetiza lo que para mí es la política, la política como herramienta de transformación social, las convicciones de nuestro espacio político, las convicciones de poder sentarse y dialogar y hablar con los distintos espacios que conforman este consejo, pero también con las distintas instituciones de nuestra ciudad con las que hemos trabajado durante estos cuatro años. Leo también era el valor hacia el otro, el poner en prioridad al otro, por sobre todas las cosas. Y eso realmente sintetiza la militancia del frente de todos. Y a través de ello les quiero agradecer a cada compañero, a cada compañera que me ha acompañado durante estos cuatro años como concejal, porque realmente han sido mi sostén. A los compañeros que se han sumado en este año, que hemos conformado una hermosa lista, una lista, que la logramos conformar entre distintos espacios políticos, que también conforman el frente de todos. Me ha tocado conocer personas excelentes, grandiosas, y que también me han formado y me han ayudado muchísimo. Por supuesto a mi familia, a mi familia que son mi sostén también, que me acompañan, que gracias a ello uno puede dedicarle el tiempo completo a esta hermosa tarea que es la de, no solamente de ser concejado, sino también de ser una militante política, porque creo que eso es lo más importante. El militante político siente, como decía anteriormente, la realidad del otro como propia y busca, a través de las herramientas que nos da la política, transformarle la vida. Y en ese sentido hemos trabajado durante estos cuatro años a través, no solamente como describían mis compañeros que me antecedieron en la palabra, en la presentación de proyectos, como fue la creación de la dirección de educación, como también fue la creación del registro único de jardines maternales, de poder darle un rol, un impronte institucional a los jardines maternales que tenemos en nuestra ciudad, entre otras ordenanzas importantes que creo que también vienen a transformar la vida de la ciudad. Creo que lo más importante que hemos logrado durante estos años, como concejales, es estar al lado de cada uno y cada una de las vecinas de nuestra ciudad. Haber podido escuchar y comprender las demandas, haber podido acompañar a distintas instituciones. Seguramente nos falta, pero tenemos estos cuatro años para seguir reforzando esta tarea, porque realmente estamos comprometidos con construir una ciudad para todos y para todas. Una ciudad que realmente tenga inclusión social, porque si una de las cuestiones que nos ha demostrado esta pandemia, como siempre decimos, es la desigualdad en la que vivimos. La desigualdad en la que viven muchos niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Y creo que tenemos que redoblar los esfuerzos para ellos, porque ellos no son el futuro, ellos son nuestro presente. Y ahí vamos a estar nosotros trabajando. Tenemos el enorme desafío de seguir en estos cuatro años en el Consejo Municipal, pero muy felices, muy alegres y también muy acompañados por cada uno de ustedes, por las instituciones, porque realmente cuando uno las recorre, cuando uno se llega, siempre tienen las puertas abiertas, no es que las vecinales. Realmente me quiero despejar el rol de cada uno de los vecinalistas que los veo con allá arriba. Realmente mi reconocimiento, porque cuando uno llega al barrio, ve el esfuerzo y el trabajo que realizan desinteresadamente. A vos, Fede, también agradecerte, compañero, porque cuando me tocó asumir, vos estabas en el Consejo, y para mí fuiste un gran compañero que me ayudó, que me enseñó muchas veces a entender un poco lo que era el rol dentro del Consejo. Hemos tenido diferencias, pero en la mayoría de los pasos también hemos trabajado en conjunto distintos proyectos y hemos acompañado también a esta gestión. Así que, bueno, mi agradecimiento a todo el personal del Consejo Municipal, que son también fruto de que hoy estemos en estas nuevas instalaciones, porque realmente gracias a ellos, hoy vamos a realizar esta sesión de asunción de cada uno de los consejales. Así que, gracias, si me olvido de alguien, me disculpas a los nervios, pero realmente estoy muy feliz, muy feliz de poder continuar trabajando en el Consejo Municipal para todos y para todas. Gracias.